Estoy quieto a mano sin ningún cuerpo Me he quedado conmigo Despacito Y hoy sigues tu cuerpo despacito Deja que te digan los alzá de oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Yo voy a superarte a veces despacito Y me la parece hasta el laberinto Que te sale con tu cuerpo a tus dedos Y sube 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 Y vuelve a meter a tu vez Pisa en un. Si te pido un beso, pérdámelo. No sé qué estás pensándolo. Vuelvo tiempo intentándolo. Com�a en convicándolo. Sabes que tu corazón conmigo hace mamón. Sabes que sabe la está buscando. ¡Suscríbete!